... Creo que Panamá nos dio una serie de circunstancias únicas poder hacer un edificio en esta locación de este tamaño con todas estas amenidades, con todas las que tenemos en un mercado que está muy diversificado y listo para un producto que es de alto lujo y tenemos las acomodaciones de muchos factores que simplemente que lo hicieron una buena idea y un excelente lugar para iniciar en Latinoamérica. Creo que sí, definitivamente que con el tiempo, por supuesto para Panamá nuestro objetivo es finalizar esto primero y luego quizás vamos a hacer algo adicional en Panamá que sea un resort horizontal con una cancha de golf en las áreas más remotas, definitivamente pero para Latinoamérica es una gran plataforma y de nuestra estrategia para el futuro hay muchas cosas increíbles que están sucediendo en toda Latinoamérica y ellos entienden y aceptan las marcas así que creo que va a ser una parte importante de nuestra fuerza. Creo que para este edificio realmente nunca nos cruzó siempre pensamos que era una idea fuerte aun cuando era una época difícil así que para nosotros eso sentía que mantuviéramos este proyecto y otros proyectos que tenían, que si hubiese sido en otro momento quizás no hubieran avanzado pero en este edificio una vez que iniciamos una vez que conseguimos el financiamiento pudimos empezar a arrancar me siento muy contento de estar aquí después de cinco años de cuando se iniciaron las conversaciones y que de hecho fue justo después de mi luna de miel lo recuerdo claramente así que verlo ahora en esta etapa es bastante especial básicamente trabajando con los arquitectos surgió esta idea de un área que tiene una idea que un edificio de este tamaño que pues hacía sentido en lo que era el desarrollo del edificio pero muchos de esos fueron los arquitectos diseñaron 20 edificios y bueno, combinemos esto, agarramos este de aquello y al final terminamos con este diseño bueno, creo que si lo ven y estoy seguro que esto ha pasado mucho tiempo en los otros hoteles en el mercado se van a dar cuenta de los acabados, los detalles todo, todo aspecto que hay aquí simplemente es un nivel diferente que está por encima de cualquier otra cosa que se ha hecho en el mercado ya saben los acabados, el diseño el tamaño, el alcance de hecho para nosotros quizás es lo más importante el servicio y el entrenamiento que vamos a darle a nuestro personal para tener el nivel de servicio que tenemos en los mejores hoteles del mundo es un proceso creativo es algo interesante porque toman tierra y ladrillos y vas a construir algo que va a estar cientos de años después que usted ya no deba existir así que es fantástico poder crear y hacerlo creo que acá las cosas que hacemos a diferencia de otros trabajos que entras y haces todo lo mismo todos los días por 50 años en cambio cuando construyes un edificio empiezas en sonido después en diseño, luego en financiamiento en construcción, financiamiento y cuando te aburres de una de esas fases ya estás en la próxima entonces luego tienes otro proyecto en otra fase así que lo hace interesante cada vez que te levantas en la mañana porque no tiene algo monógamo que otros trabajos puedan tener desde el punto de vista comercial pues me agrada la idea puesto que me gusta tenerlo en el negocio creo que él detesta ver lo que está sucediendo en Norteamérica, creo que él tiene razón creo que necesitamos un político que realmente pueda decir las cosas y pueda cuestionar las preguntas y pueda hacer las preguntas que las otras personas no quieren hacer porque todos sabemos la respuesta o simplemente no es una respuesta que queremos escuchar así que me siento como entre dos lados porque creo que sí puede hacer un excelente trabajo en la política pero también pienso que lo necesitamos en el negocio y siento que como él ama tanto a su negocio quizás él no estaba listo para dar todo eso o para dejarlo para poder dedicarse a eso creo que hoy día quiere hacer otras cosas más a nivel de comercio y simplemente no está dispuesto a rendirse en el negocio todavía ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!